Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y en Barcelona? No, no, en Barcelona se han reducido. Y, oye, ¿y tú crees que parte de esto es por el discurso de Vox y de Abascal? Sí, sí, por supuesto. ¿Me podrías decir en qué punto concreto del discurso de odio de Vox o de Abascal? No, bueno, en todo. No, no, pero me puedes citar. ¿En qué momento alguien de Vox ha dicho, pues no sé, que hay que salir a palear a las personas homosexuales? Eso, ¿no? Quiero decir, son sensaciones que tienen. Hay mucha gente que les valen estas imágenes. Mira, neonazis con la bandera de España, ya está, ultraderecha. No necesitan más argumentos, con una imagen les vale. ¿Por qué? Pues porque tienen unos argumentos tan absolutamente endebles y tienen una ideología tan absolutamente rígida que simplemente ver una imagen les confirma en su creencia. Entonces, insisto, la izquierda necesita embarrar el campo y es experta en eso. Quiero decir, cuando vimos lo de hace dos semanas, la denuncia esta fake de este chaval que mantuvo en vilo a toda España, que el presidente del gobierno convocó a la mesa del observatorio por la violencia homófona o no sé qué historia. Es decir, el presidente del gobierno de este país, que se supone que debería ser la persona más ocupada, perdió una mañana o un día o dos o lo que fuera enteros en montar un paripé, más los recursos económicos que eso conlleva, más la atención mediática, etcétera, etcétera, para cubrir la chorrada de un pobre chaval imbécil, retrasado, que lo que hace es mentir a todo un país, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, este tipo de imágenes... ¡Gracias!